Bueno, absolutamente lamentable, este miserable, con sus matones, con sus terroristas colombianos y los sicarios comunistas cubanos, y luego con sus amigos aquí en España, que ya hablaremos luego de estos comunistas bolivarianos miserables de Podemos, y bueno, este botarate traidor de jefe del Estado que tenemos, que lo único que sí le puedo decir respecto a lo que ha dicho antes, es que da igual lo que diga este tío, es decir, es un cerro a la izquierda, da igual que diga arre que so, da igual que esté a favor o en contra, porque no va a influir ni un ápice en lo que vaya a ocurrir en Venezuela en las próximas horas y los próximos días, que es lo que yo quisiera exponer aquí, no lo que va a ocurrir, sino los hechos más importantes para que la gente tenga una idea de qué es lo que puede o lo que no puede ocurrir.